Muy buenos días a todos, miembros de la mesa inaugural, Ana, subdelegado, a todas las que participáis en este foro, si me permitís el tuteo, y que quiero personalizar en vuestra presidenta, en Concepción Campos Acuña. Quiero también agradecer la presencia, como no, del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, del director general de la Función Pública, el director de la CLAP, la jefa de servicio, querida Sonia, la gente que a diario trabaja conmigo en la consejería en esta materia. Es un honor y un placer acompañaros hoy, como se ha comentado ya en la inauguración de este sexto congreso de la Asociación de Mujeres. Es muy difícil organizar un congreso, vais por el sexto, lo que quiere decir que, desde luego, vais a tener una constancia de futuro muy importante y de ahí que todos debamos hacer el esfuerzo por acompañaros allí donde lo realicéis. Agradecer también a la Universidad de Burgos que se haya implicado en esta celebración, como lo ha hecho la Junta de Castilla y León, porque por nuestra posición territorial estratégica dentro del contexto nacional, Castilla y León, y en este caso la ciudad de Burgos, es una ciudad de congresos. El contenido referido al desarrollo del talento y ecosistemas del aprendizaje, como no, tiene que ser una guía para esta Administración y, por lo tanto, debe estar presente en lo que es la planificación de todas las actuaciones de mi consejería. Me habían preparado unas palabras formales para leer, pero yo creo que, para no alargar el tema, prefiero decir de viva voz aquellas cosas que, repasando un poco el texto o aquellas datos, que yo creo que sí que es importante que conozcan, sobre todo porque su ámbito es nacional y es bueno también conocerla. Gracias por ver el video. De la mujer, mucho más importante es el elemento cualitativo. Lo ha intentado también reseñar el subdelegado respecto a las mujeres que integran la Administración del Estado. Y yo también, por ofrecerles un dato, puedo señalarles que en el Gobierno regional, en la Administración autonómica, en la Administración general, más del 50% de lo que podemos entender como mujeres directivas de jefe de servicio para arriba, más del 50% son mujeres. Por lo tanto, una gran importancia, porque dentro del Gobierno regional de la Administración autonómica, realmente quien mueve la Administración a nivel de inquietud, de proyectos, de nuevos planteamientos, pues son precisamente los jefes de servicio. Y esto, además, esta foto fija que les planteo, tiende a evolucionar todavía a mayores. También, por seguir ofreciéndoles algunos datos, el 75% de las solicitudes del acceso a la función pública, de nuestras suposiciones, son femeninas, son de mujeres. Y el 69% de los que aprueban, en el año 2023, nuestras suposiciones, constituye también, está constituido por mujeres. Por lo tanto, me gustaría decir casi que la Junta de Castilla y León es vuestra, vuestra en el sentido de representantes que sois. Y esto no es una cosa tan poco puntual, actual. Mirar, la primera ley en toda Europa autonómica que se aprobó de igualdad de hombres y mujeres se produjo en el año 2003 aquí, en esta comunidad autónoma, en Castilla y León. Ley que por aquel entonces supuso ya dos actuaciones importantes que luego se plasmaron en el empleo público. En primer lugar, el permiso de paternidad, se contempló en esa ley. Y en segundo lugar, también la inclusión, la obligatoria inclusión en los temarios de acceso a la función pública, al empleo público, de temas específicos en materia de mujer. Y si eso pasó en el año 2003, por trasladarnos a fechas recientes, en el año 2023, el año pasado, esta comunidad autónoma ha sido la primera administración que por decreto ley, de manera formal, ha recogido la jornada de 35 horas en el empleo público. Esto, que duda cabe, que ayuda a la conciliación de la vida personal y familiar de todas vosotras y de todas vuestras familias. En la actualidad, en el Gobierno regional estamos actuando, por circunscribirme al ámbito que estamos hablando, estamos actuando a través de dos instrumentos. Uno primero es el desarrollo del primer plan de igualdad de empleados y empleadas públicas, donde básicamente se contienen tres medidas que me gustaría resaltar importantes. Por un lado, hemos aprobado en el año 2023 un protocolo frente al acoso sexual dentro de la administración pública. En segundo lugar, estamos a punto de plantear ya y desarrollarlo, tenemos redactado un protocolo de movilidad interadministrativa para los casos de violencia contra la mujer. Y, en tercer lugar, vamos a implantar un sistema descentralizado en cada una de nuestras delegaciones territoriales de apoyo y asistencia a la mujer ante situaciones de acoso sexual o razón de sexo, para lo cual vamos a formar a 119 orientadores y también a 205 miembros de unos comités de orientación que va a haber en cada una de nuestras delegaciones territoriales. Castilla y León tienen nueve provincias, nueve delegaciones territoriales y también en cada una de las gerencias de salud de área. Para ir concluyendo, el segundo gran ámbito de actuación, aparte del desarrollo de este primer plan de igualdad, es precisamente la actividad formativa de la CLAP que colabora en la organización de este Congreso. Desde el 2023 contamos con un programa específico de formación en materia de mujer. El año pasado se ofrecieron nueve cursos, dos jornadas y tres seminarios donde participaron más de 1.200 empleados públicos y en la programación que hemos preparado para este año 2024 se contemplan más de 14 cursos específicos, lo que supone un incremento de un 64% en esta formación especializada que queremos realizar. Deciros que, además, en el ámbito de la formación, tenéis mucha más inquietud y mucha más responsabilidad de cara al acceso a esa formación. Entendida la formación no solo como un derecho, que es un derecho de los empleados públicos, sino también como un deber, como una obligación con el servicio público. No basta con acceder a la administración pública, después hay que mantener esa actualización de conocimientos que nos permitan de verdad prestar los servicios públicos que es para lo que nos pagan los ciudadanos y de aquello que tenemos vocación. Bueno, pues, deciros que el porcentaje de alumnas es del 70,25. En los cursos de formación quedamos frente a un 29,75 de alumnos. Por eso digo que siempre manifestáis más inquietud y responsabilidad a las mujeres. Por mi parte, nada más. Como decía el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el logro de la igualdad requiere la participación de mujeres y hombres y responsabilidad de todos. Espero que el Congreso sea muy provechoso y que saquéis conocimientos que luego podáis aplicar en vuestra realidad de empleo público. Muchas gracias. 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 Gracias.